Buenas tardes Javi, no lo veo nada por esta importantísima victoria, cuando quieras una valoración de cómo ha visto el partido. Bueno yo creo que han sido dos medias partes bien diferenciadas, creo que en la primera parte pues se ha visto un partido de esos que engancha al aficionado con mucho talento sobre la pista, con acierto de un perfil ofensivo, contestando canastas con canastas, con un ritmo altísimo, en el primer cuarto se han ido tres arriba con mucho acierto pero también es verdad que con un gran baloncesto, creo que Guipuzkoa es uno de los equipos que mejor comparte el balón, que mejor juega al baloncesto de la liga y lo han demostrado los 40 minutos. Creo que al descanso el partido se ha ido abierto porque nos hemos agarrado ahí en el segundo cuarto al mismo y en la segunda parte creo que ha cambiado un poco, aunque prácticamente se ha notado lo mismo por parte de los dos equipos, creo que ha sido un partido más averrido, más de lucha, más de batalla, de alternativas. Bueno, creo que los chicos han hecho un gran trabajo, queríamos estar al nivel defensivo de las últimas semanas, sobre todo intentar parar sus fortalezas y creo que ha sido un partido en el que cuando hemos encontrado ese acierto final, pues bueno, nos hemos enchufado y la afición nos ha empujado y bueno, creo que ha sido importantísima también a la hora de llevarnos el partido porque ha habido un ambiente sensacional como siempre y del cual nos sentimos pues muy orgullosos, así que bueno, agradecidos y bueno, y a seguir, queda muchísimo, todo es durísimo, pero vamos a luchar hasta el final. En esta carrera de fondo por conseguir el objetivo de la permanencia, una victoria de este tipo tiene un valor doble, da más sentido al trabajo y al crecimiento que está teniendo el equipo. Sí, una victoria contra un equipo como Guipuzcoa pues siempre te refuerza, ¿no? Veníamos además de una buena dinámica y de dos partidos durísimos contra Estudiantes y San Pablo, sabíamos que este iba a ser también muy duro y creo que, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Para nosotros la afición es un factor diferencial, el jugar en casa y con este ambiente pues es maravilloso y como bien dices pues nos da mucha fuerza para seguir trabajando y conseguir el objetivo. Sí, creo que ha sido una de las claves, como bien apuntas, durante meses, sobre todo cuando tuvimos la baja de Eric, antes de llegar a Oliver, tuvimos grandes partidos contra Guipuzcoa, que entramos diez arriba en el último cuarto, contra Tizona, que perdimos con ese último tiro de Clevin, Valladolid, también a partido cerrado. Bueno, muchos partidos que no conseguíamos rematar a pesar de que los chicos hicieron un gran trabajo y ahora sí que estamos en ese momento en el que, bueno, pues ellos están creyendo. En el segundo cuarto había otro momento que también parecía que se despegaban, nos hemos agarrado. El tercer cuarto hemos tenido que recurrir a alguna alternativa defensiva para intentar parar ese acierto y ese flujo ofensivo y nos hemos vuelto a agarrar. Y en el último cuarto, pues hemos remontado otra pequeña brecha. Creo que es uno de esos partidos que hace afición, ¿no? Porque ha sido vibrante, ha sido muy intenso. Los dos equipos han merecido ganar. Es de esos partidos que, bueno, que sale cara, pero Guipuzcoa ha hecho un gran trabajo y también ha merecido la victoria. Creo que ha sido un buen partido y bonito de ver y, por suerte, pues nos hemos llevado la victoria. Un partido, una victoria de bravos doble quizá, ¿no? Porque considerando que los rivales directos o que están ahí abajo con nosotros, pues han perdido. Sí, lo que pasa es que quedan todavía 12 jornadas y esto va a ser muy largo. Nosotros cada semana vemos una oportunidad de sumar y así estamos orientando, bueno, la mentalidad del equipo. Semana a semana, partido a partido, intentando tocar claves, pero fijarse sobre todo en el crecimiento propio y de los aspectos de mejora que creo que tenemos con el equipo e intentar cada día aprovechar la oportunidad de sumar una victoria. Dentro del partidazo global que ha hecho el equipo, me gustaría que nos analizaras la situación de Eric, precisamente. El equipo ha habido un momento, un tramo del partido en el que quizás se le faltaba un poco de ser agresivo desde la línea exterior. Eric y Víctor han hecho un gran trabajo y hasta que Hanna no se ha puesto en modo clutch player, quizás faltaba ahí un poco de amenaza exterior. ¿Cómo se rescata Eric para la causa? Bueno, yo creo que el equipo tiene una cosa muy positiva y entiendo tu pregunta, pero desde el principio de temporada somos un bloque que no hemos dependido de nadie. Eric estuvo creo que dos meses y medio fuera. Es su primer año como profesional, se ha roto la muñeca, está tratando de dar su mejor versión. Es un chico excepcional a nivel de trabajo y a nivel personal, pero hay jugadores que están empujando y que también merecen su espacio. Alex Tamayo ya ha hecho un partido soberbio en defensa. Paul Molins está a un nivel que tiene que convivir muchos minutos con Clevin porque está en las dos partes del campo haciendo un trabajo sensacional. Diego Alete nos da mucha presencia y mucho sentido al juego. Tom nos da puntos. Álvaro ya tiene una rotación excepcional. Clevin, bueno, creo que es positivo para el equipo que sin los puntos de Eric podamos meter 90 y evidentemente Eric tendrá que aparecer y tendrá que tener días en los que él asuma el protagonismo. Porque para eso vino y creo que con su talante y el carácter que tiene seguro que nos da grandes alegrías. Pero creo que orientando esto en el sentido positivo, aunque entiendo que lo preguntes, bueno, pues el no tener una dependencia de ningún jugador para irnos a 89 puntos creo que es positivo para el grupo. Sí, hola. Bueno, un poco lo has respondido ahora, pero te voy a preguntar justamente que las rotaciones de hoy han sido un poco distintas a las de los últimos partidos. Si respondían más a un intento de ajustarte al rival o más a potenciar precisamente este empuje que tienes en el resto de la plantilla. Pues un poco ambas cosas. Creo que habíamos planteado un perfil o un plan defensivo, sobre todo con Barceló, que es el máximo anotador de la liga. Y en ese perfil defensivo que creíamos que teníamos que dar más entrada a Paul, que está a un nivel excepcional en defensa. Y que Alex y Álvaro tuviesen también esos minutos de desgaste que, aunque hayan sido en la primera parte, muchos de ellos han servido para cortar ese flujo del mejor anotador hasta el momento de la liga. Y ahí Eric ha tenido entradas en momentos en los que, como bien decía Miquel, nos hemos quedado cortitos de puntos. O sea, defendíamos bien, pero se veía que nos costaba mucho anotar y no ha tenido acierto. Bueno, es algo puntual. Como bien has apuntado en ese matiz, pues para nosotros como staff es bueno hacer grande el equipo y dar oportunidades a los chicos, a todos, de que en determinados momentos o partidos se sientan importantes. Y además, si eso hace que el equipo esté más coral y no sufres a nivel de anotación, pues bueno, ha salido bien. Otros días no sale tan bien. Así que contentos y confiando en que Eric, como no, va a ser importantísimo para conseguir el objetivo que tenemos marcado. Gracias.